Hola chicas, bienvenidas a Familia en Desarrollo. Hoy voy a estar hablando de la organización de la limpieza de mi casa. Como podrán mirar aquí, les tengo un papelito donde les voy a explicar cómo es que yo divido las cosas. Al mes, por así decirlo, los meses yo los divido en cuatro semanas. Hay veces que tienen los meses cinco semanas, pero no importa. Yo a veces que le añado o le quito, ¿verdad? Aquí conforme voy poniendo. Pero usualmente los meses tienen cuatro meses. Entonces todo lo divido por cuatro meses. Si se fijan, tengo el número uno, dos, tres, cuatro. Esas cosas que tienen números quiere decir que las voy a limpiar una vez por semana. No importa el día que sea, pero que sea una vez por semana. Como el baño, el estante de los libros y el escritorio. Esas son cosas que tengo que limpiar una vez por semana. No todos los días. El refrigerador lo lavo una vez, me aseguro de limpiarlo bien, bien, bien una vez al mes. Y eso quiere decir el congelador también, porque lo divido en dos partes para que sea mucho más fácil. Los cuartos, la ropa, cobijas, paredes y polvo lo divido también de la misma manera para que sea más fácil. La ropa, lo que me refiero aquí con la ropa es que agarro y pongo una camisa y pongo un pantalón juntos para que no me esté estresando yo cuando llegue el día y que diga, oh my God, ¿qué me voy a poner, verdad? Entonces ya, eso me quita todo el estrés de decir, hoy ya está frío, esta camisa va bien para el día y ya lleva un pantalón. Ya no me tengo yo que preocupar con que tengo que asegurarme de que vaya con el pantalón. Lo mismo para mi niño cuando va a la escuela pongo una camisa lista de acuerdo al pantalón para que estén combinados, ¿verdad? A veces que, por así decirlo, en lo cuarto tengo polvo, ¿verdad? A veces que quito toda la ropa, la tengo que poner toda en la cama y limpiar el mueble de donde pongo la ropa. Y si puedo en ese mismo día, porque es más fácil, ¿verdad? Agarro y una vez que ya quite la ropa de todos los muebles o del mueble, entonces ya me estoy seguro de poner el pantalón y la camisa lista para que ya después de quitar el polvo ya mi ropa ya esté lista para ponerla en el lugar. La ropa que se va a colgar, la cuelgo y la que no, agarro y la pongo de nuevo en el mueble, pero ya ha doblado su camisa con su pantalón. Déjame, las ventanas las divido porque es muy difícil lavar las ventanas en el mismo día, entonces, por así decirlo, una semana lavo o limpio las ventanas de la sala, otra semana limpio las ventanas del comedor, de la cocina y otra semana la de los cuartos. Lo mismo en la parte de enfrente, barrer en la calle, usualmente para limpiar enfrente tenemos un día a la semana, que son los miércoles, me aseguro una semana de limpiar toda la calle, otra semana de limpiar las plantas, el bote de la basura, limpiarlo, lavarlo, las bicicletas que las niñas las limpien en caso de que están sucias, que si están ponchadas o que si les pasó algo, asegúranos de que las bicicletas estén bien para que las niñas puedan jugar con ellos. Y los juguetes aquí, eso me refiero a que si el niño tiene juguetes tirados, que agarre y los regrese a su lugar. En el patio 3-0, lo mismo, tenemos plantas, tenemos juguetes que hay que limpiarse y asegúrese que si los juguetes están rotos, ponerlos para echarlos a reciclable o tirarlos. Y si están sucios, que los niños los pongan en un lugar o en una caja separados para que al siguiente día u otro día vayan y los laven. Tenemos un tropearlín en la parte trasera, entonces eso hay que limpiarlo, quitar las telarañas. Y la sección de las puertas también las divido porque, lo dicho, ¿verdad? Esto es muy difícil hacer todo a la misma vez. Entonces pongo aquí las puertas de los cuartos, de la sala, del baño y de la cocina para asegurarme de que no se me olvidó ninguna puerta. Las paredes, lo mismo. Las paredes de la cocina tienen que estar limpias. Una vez al mes tengo que limpiarlas. Las del comedor, las de la sala, el pasillo también tiene, o los pasillos también tienen paredes. Entonces asegurarme de que las limpie bien o de que se limpian al mínimo. Los juegos, la parte de los juegos lo tengo porque a veces es que se nos olvida jugar con nuestros niños o no sabemos qué jugar con ellos o de tan cansados que estamos o de tan ocupados que estamos, de tan estresados que estamos, se nos olvida. Entonces tengo la parte de los juegos para asegurarme de que juego algo diferente y de que les voy a enseñar algo nuevo a mis niñas. Hay cosas aquí que las niñas ya saben, ¿verdad? Pero eso me permite a mí saber que hay algo que puedo jugar con ellas, que no nomás vaya y me siente y las mire jugando, sino asegurarme de que yo juegue con ellas algo. Los muebles los dividí en secciones especialmente porque a veces que barremos, trapeamos y, bueno, yo, ¿verdad? A mí se me olvida. A veces lo que tengo que hacer en los muebles, como por decir la sala, los sofás, los libros, asegurarme de que si tengo libros de la librería, regresarlos, que si hay libros nuevos, que las niñas ya los hayan leído o si ya los leyeron, quitarlos de ahí, poner libros nuevos, que estén todos en orden porque yo los tengo divididos en los de matemáticas van en un solo lugar, los de literatura con literatura, los de inglés con inglés, los de matemáticas con matemáticas, ciencias con ciencias, historia con historia, que no estén revueltos para que me entiendan. Este, la televisión es porque tengo que limpiar la televisión y todo lo que está en la parte de la televisión. En la cocina, obviamente, tenemos la estufa, tenemos el lavabo y el mueble del lavabo, gabinetes, tenemos este en el comedor mesa, sillas, el almacén y el pizarrón porque les enseñó a mi niñas en la cocina, entonces el pizarrón tengo que limpiarlo también. Esto me permite a mí saber que tengo que limpiarlo y desinfectarlo. Así es como yo uso esto, espero que hayan entendido un poquito, que les guste, les ayude y qué bueno que no me pasé tanto tiempo aquí, así que muchísimas gracias, esto es todo por hoy. Mi nombre es Diana, están aquí conmigo en Familia en Desarrollo y nos vemos para el siguiente. Chao. 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 Chao.